Nos seguimos aquí con lo que es de la resolución de las ecuaciones, aquí tenemos otra ecuación, como pueden ver esta es un poquito más compleja que las anteriores que hemos visto, pero vamos a ver que es exactamente igual de fácil. Entonces, el primer paso, por si lo recordamos, esperen aquí lo borro porque queda un poco feo, el primer paso siempre va a ser copiar la ecuación original, el ejercicio original, porque a veces yo necesito tener ese ejercicio original y no es bueno modificarlo. Bueno, entonces lo tenemos acá, está un poco grande, no importa. Muy bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Primero que tenemos muchos decimales, no hay problema, los números decimales se los maneja exactamente como si fuera cualquier número entero, pero otro problema que tenemos acá es que la X está en varios puntos, incluyendo que está aquí dentro de un paréntesis, ¿verdad? Acá también está dentro de un paréntesis. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer en estos casos es sacar la X, la incógnita del paréntesis. Para eso yo voy a desarrollar el paréntesis. Desarrollar es, lo vamos a agrandar un poco, desarrollar es, en este caso es realizar la multiplicación del 4 con todo lo que está aquí adentro a través de la propiedad distributiva, que me dice que este número lo multiplico por todos los términos que están dentro del paréntesis. Entonces, vamos a hacerlo. 4 por X me da, lo voy a escribir un poquito más a la izquierda, 4X. Ahora, 4 por menos 3,1. Primero, más por menos me da menos y 4 por 3,1, si no me equivoco, me va a dar 12,4. Muy bien, copiamos el signo de igualdad y aquí también tenemos que hacer la propiedad distributiva y de esta forma vamos a poder sacar la X del paréntesis. Entonces, 2,1 por X va a ser 2,1X. Ahora, más por menos, menos y 2,1 por 4. Una forma mental de hacerlo esto sería, primero el entero, 2 por 4, 8. Y luego el decimal, una décima por 4 serían 4 décimas, ¿verdad? Entonces, esto sería 8 con 4 décimas, es decir, 8,4. Muy bien, y aquí copiamos el 3,5X. Perfecto. Entonces, el primer paso es deshacer los paréntesis cuando es necesario y es necesario deshacerlos cuando tenemos nuestra incógnita dentro de ese paréntesis. Una vez que ya hemos hecho esto, todos los términos que tengan X, en este caso estos tres, yo los voy a pasar para el lado izquierdo de mi ecuación. También puede ser para el derecho, pero por comodidad lo estoy haciendo para el izquierdo. Y todo aquello que no tenga X se va a ir al lado derecho de la ecuación. Entonces, nosotros ya hemos visto que eso se hace a través de las propiedades, pero antes de hacer eso, voy a sumar los términos semejantes. En este lado se pueden sumar esto con esto porque ambos tienen X, términos semejantes son los que tienen la misma parte literal y se pueden sumar porque están en el mismo lado de la igualdad. Entonces, acá simplemente voy a copiar y acá 2,1 más 3,5. Otra vez sumo enteros, 2 más 3, 5. Y ahora las décimas, 1 décima más 5 décimas, 6 décimas. Entonces, esto va a ser 5,6X menos 8,4. Cada vez se está haciendo más sencillo, ¿verdad? Ahora, este de aquí, el menos 12,4, lo voy a pasar acá. Solo por esta vez más lo vamos a hacer así paso a paso porque ya en la práctica esto lo tenemos que hacer directo. Este 12,4, ¿cómo está afectando a todo este miembro de la ecuación? Está sustrayendo, ¿verdad? Entonces, la forma de eliminarlo va a ser con la operación contraria que sería añadiendo, es decir, sumando. Ahí está. Entonces, voy a copiar lo demás. Menos 12,4. Como dije, solo por esta vez más lo vamos a hacer así, totalmente paso a paso. Y la ecuación que yo saco, perdón, lo que estoy sumando lo anoto acá. Más 12,4, más 12,4. Y aquí copio 4X y hago la operación. Menos 12,4 más 12,4 suman 0. Por eso es que he sumado esta cantidad. Y aquí en el otro lado me va a quedar 5,6X. Ahora, menos 8,4 más 12,4. Esto es más fácil como decir 12,4 menos 8,4. Entonces, 12 menos 8 va a ser 4. Y 4 décimas menos 4 décimas como que se anulan, ¿verdad? Entonces, el resultado de esto va a ser 4 enteros. Muy bien, ahora yo me voy a deshacer de este porque quiero que en este lado derecho solamente haya números sin mi término sin mi incógnita X. Entonces, aquí vemos que esto está añadiendo y la forma de deshacerme va a ser con la operación contraria, sustrayendo. 5,6X. 5,6X. Muy bien. Entonces, vamos, copiamos esto. De momento lo copiamos también esto. Y lo que he dicho que voy a sustraer ambos lados, lo noto aquí. Aquí, menos 5,6X y aquí también menos 5,6X. Eso lo he hecho para que este 5,6 con este 5,6 se anulan, ¿verdad? Y aquí, ¿qué me queda? 4 menos 5,6. Como este es mayor, va a ser 1,6 negativo X. Y aquí me queda simplemente el 4. ¿Se dan cuenta? Cada vez está más sencillo. Ahora, por último, una vez que ya me deshice de los términos que están perjudicando a que mi X esté solita, me deshago de los factores. Y el factor en este caso sería el menos 1,6. En el anterior ejemplo hemos visto que podíamos deshacernos primero del número y después del signo multiplicando por menos 1. Pero en estos casos, en casos como este, también puedo deshacerme de todo en uno solo. El menos 1,6 está multiplicando al X. Entonces, yo me deshago de ese factor con la operación contraria. Yo voy a dividir entre menos 1,6. Esto que está ahí es una división. Muy bien, copiamos. El paréntesis lo puse solamente para que podamos orientarnos un poquito más. Y hemos dicho que toda la ecuación la vamos a dividir entre menos 1,6. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, como aquí está dividiendo y aquí esto está unido por multiplicación, yo puedo simplificar y me queda X. Y aquí me va a quedar más entre menos, menos. Y 4 entre 1,6, si no me equivoco, me va a dar a 2,5. Vamos a hacer la prueba en un momento. A ver, 2,5. 1,6 por 2, 3,2. 1,6 por 0,5, 0,8. 3,2 por 0,8. Perdón, 3,2 más 0,8 me va a dar exactamente 4. ¿Verdad? Entonces, sí. Este sería el resultado. Ya sabemos que la prueba sería reemplazar este valor de X en mi ecuación original y ver si esta igualdad se va a cumplir. Que en esta ocasión ya no lo vamos a hacer eso. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora vemos aquí signos de agrupación, no importa. Es bastante sencillo. Entonces, lo primero que hacemos, como siempre, copiamos toda la ecuación. Esta vez ya lo vamos a hacer un poquito más rápido. Lo copiamos, 2 menos C y ya. Entonces, aquí mi incógnita es obviamente C, no hay ninguna otra letra. Lo primero que tengo que hacer es sacar de los signos de agrupación, sacar de este paréntesis y de este, ¿verdad? Yo no puedo sacarlo del corchete todavía porque primero tengo que romper estos signos de aquí. Entonces, otra vez, propiedad distributiva. Lo demás copio. Y aquí esto copio, no puedo hacer nada. Propiedad distributiva. 6 por C, 6C. 6 por menos 3, menos 18. Menos 2 por 4, menos 8. Menos 4 por C, menos por menos, más. Más 4C, ¿verdad? Muy bien. Ahora yo podría, tal vez aquí, sumar términos semejantes dentro del corchete antes de volver a hacer la distributiva. Entonces, copio. Y aquí esto, con esto se pueden sumar. Y esto, con esto, ¿verdad? 6 más 4, 10C. Menos 18, menos 8, menos 26. Muy bien. Ahora, otra vez hago la distributiva. Recordaremos que un corchete es exactamente lo mismo que un paréntesis. Entonces, aquí voy a copiar. Y aquí, menos 2 por 10C, menos 20C. Menos 2 por menos, 26. Menos por menos, más. Y 2 por 26 va a ser 52. Ya está. Bastante sencillo. Ahora, este menos 15 tiene que irse para allá, ¿verdad? Y este menos 20 tiene que irse para el otro lado. Porque hemos dicho que todo lo que tiene mi incógnita se va a un lado y lo que no tiene, al otro lado, ¿verdad? Muy bien. Lo vamos a hacer en un solo paso. 7C. La forma de eliminar este menos 20 es sumando a ambos miembros más 20C, ¿verdad? Entonces, yo le sumo más 20C. Y si yo lo sumo en este otro lado, el menos 20C va a desaparecer. Lo vamos a hacer paso a paso. Mejor lo hacemos paso a paso solo por esta vez más. Entonces, yo voy a hacer esto. Copio. Menos 15. Y lo que quiero hacer entonces será esto. Yo quiero desaparecer este menos 20C. Entonces, le sumo a ambos miembros 20C, ¿verdad? Así va a desaparecer este de aquí. Pero aparte, quiero que desaparezca este de acá. Entonces, aquí está sustrayendo, está restando. Lo hago desaparecer con la operación contraria, que sería más 15. Esto va a ser lo que yo voy a hacer. Dos operaciones en uno solo. Entonces, aquí le sumo más 20C, más 15. Y en el otro lado, primero copio. Y ahora estamos diciendo que le estoy sumando más 20C y más 15, ¿verdad? Muy bien, ahora sí. Menos 15 con más 15 se va. 7C más 20 me da 27C. Y aquí, menos 20C más 20C se van. Y 52 más 15 me va a dar 67. ¿Cierto? Ahora, el 27 está multiplicando. Entonces, la forma fácil de deshacerme de eso es dividiendo. Yo voy a hacerlo aquí. 27C. 67. Y estoy diciendo que estoy dividiendo ambos entre 27. Muy bien, se van 27 con 27, porque aquí está multiplicando. Y me queda C igual a 67 27avos. Y no es, creo que no es simplificable, ¿verdad? Entonces, si no se puede simplificar, simplemente se queda tal cual. Y si no me equivoqué en ningún cálculo, ese es el valor de C. Y aquí vamos a hacer una más, a ver. Dos más. Rápidamente, está bastante sencillo. Lo nuevo que vemos aquí es que estamos hablando de... Estamos hablando de una ecuación que ahora tiene fracciones, ¿verdad? No hay ningún problema. Yo ya copié todo eso. Ahora, ¿cómo me deshago de las fracciones? Este denominador está perjudicando, ¿por qué? Aquí está mi incógnita. Aquí está mi letra A, la que yo quiero despejar. Entonces, me deshagé primeramente del denominador. En este caso, el 3. ¿Cómo está afectando el 3 a mi incógnita? Está dividiendo, ¿verdad? Entonces, yo me deshago de eso con la operación contraria, que sería multiplicando. Entonces, yo voy a multiplicar a toda mi ecuación por esta cantidad. Ojo con esto que vamos a hacer aquí. Lo voy a copiar. Y lo voy a copiar así. Muy bien. Eso lo hemos hecho porque ahora multiplicar a una ecuación por un número significa que yo voy a multiplicar a cada uno de sus términos. Aquí, aquí y aquí. A los tres términos. Entonces, el primer término por 3, yo lo puedo poner ahí el 3 multiplicando. El segundo término por 3, también. Bien, el signo negativo lo podría poner antes o lo podría poner después. No me va a afectar. Pero si lo pongo después, entonces aquí tendría que ir un positivo. Muy bien, y aquí también todo por 3. Ahora veremos qué me queda. 3 por 5, 15. 3 y 3 se simplifican. Por eso es que multipliqué por 3, para simplificarlo. Bueno, me queda el menos 2A. Y aquí más por menos, menos 3 por 9, 27. Listo. Ahora me deshago del menos 15. Yo sé que de ese menos 15 me lo puedo... Esto es bien importante. Perdón, no es menos 15, es más 15. Este 15 está... ¿Cómo afecta a la variable? Está sumando. Aunque aquí no esté el signo, está sumando, ¿verdad? Entonces, yo me deshago de un signo que está agregando, que está aumentando valor con la operación contraria, quitando ese valor, es decir, sustrayendo. Muchos se equivocan creyendo que este es el signo de unión y por eso tienen que sumar más 15. No es así. El 15, en este caso, está sumando. Su signo es positivo, ¿verdad? Entonces, 15 menos 2A, menos 27. Y hemos dicho que ambos vamos a... Perdón. Que ambos vamos a restar 15. Ahora, se simplifica. Tengo menos 2A, menos 27 menos 15 sería menos 42, si no me equivoco. Este caso también ya lo hemos visto. Voy a dividir todo entre menos 2. Aquí lo copio. Aquí lo copio. Y divido todo entre menos 2. Todo entre menos 2. Ahora sí, menos 2 con menos 2 se van. Y me queda simplemente A. Menos entre menos me da positivo. Y 42 entre 2 me va a dar como resultado 21. Y este sería el resultado de este otro ejercicio. Vamos a ver un último ejemplo de esto. Y este sí lo vamos a hacer un poquito más directo. Porque en la práctica tenemos que hacerlo más directo. No podemos tardar tanto en hacer un solo ejercicio. Muy bien. Aquí hay un doble problema. Denominadores. El 2 y el 3. Y aparte de esos denominadores, X está dentro de un paréntesis. Entonces, lo primero que yo voy a hacer en este tipo de ecuaciones es deshacerme de los denominadores. Para eso yo voy a multiplicar toda mi ecuación. Voy a multiplicar por un denominador que me ayude a eliminarlos a los dos de una vez. En este caso, ese denominador va a ser el mínimo común múltiplo de ambos. Entre 2 y 3 es bastante sencillo. Es el 6. Entonces, si yo multiplico, esta vez lo voy a hacer directo con un solo color. Si yo multiplico todo por 6, voy a tener 6 aquí, multiplicando a todo mi primer término. Todo mi término es esto, ¿verdad? Todo esto de aquí es un solo término. Y también el 6 multiplicando al término del otro lado. Entonces, como todo está unido aquí por multiplicaciones, yo puedo simplificar cualquiera de arriba con cualquiera de abajo. Menos esto, obviamente, porque está en un paréntesis. Y lo quitaremos porque no está muy bien que esté escrito así. Ahora, 6 con 2 se puede simplificar. Me queda 3 y aquí es 1, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente me va a quedar 3 por 1, ya no lo voy a escribir, por x más 4. Y acá se van a simplificar. Entre 3 me queda 1, me queda 2. Y aquí me va a quedar 2 por 1, que ya no lo voy a escribir, por x. Es decir, todo eso. Ya, ahora se hizo una ecuación bastante sencilla. Yo voy a utilizar la propiedad distributiva. Aquí me va a quedar 2x. Ahora lo que voy a hacer es que este 2x, tengo que desaparecerlo y mandarlo al otro lado. Eso lo voy a hacer con la operación contraria, que sería menos 2x. Y como ya dije, esta vez lo vamos a hacer más rápido, ¿verdad? Entonces, simplemente ya sabemos que este 2x viene aquí a restar, ¿verdad? Y aquí me queda 0, porque iba a ser 2x menos 2x. Si van a simplificar, me iba a quedar 0, ¿cierto? Entonces, sumo 3 menos 2, me da simplemente x, porque yo puedo sumar los semejantes. Y este 12 también se va a ir con operación contraria y sería menos 12. Y de esa forma ya tenemos resuelto el siguiente ejercicio. Gracias.